Un día nada tenía que hacer Me dije, ponte a escribir Una canción donde pueda expresar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante Con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Un buen rumbero Por eso yo necesito Un buen rumbero Yo te invito pa' que goce, goce, abuelito Que lo que tú quieras Pero no, no, no me rompas Por eso yo necesito Un buen rumbero Porque si tú que estás viendo esa linda Ahí te voy a colocar de primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno, rumbero Bueno, ven, ven, ven Que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar a Mauricio Mira que con el piano y sin el Tremendo caballero Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso yo necesito un buen rompero. No comenten nada de mí, oye, ahí, catálogame primero. Por eso yo necesito un buen rompero. Música Por eso yo necesito un buen rompero. Oye, por eso mismo yo necesito uno que sea buen rompero. Por eso yo necesito un buen rompero. Deja que palata, ponte a estudiar, ponte a huarachar, y no te metas conmigo caballero. Por eso yo necesito un buen rompero. Por eso yo necesito un buen rompero. Por eso yo necesito un buen rompero. Música 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 Música